¡Suscríbete al canal! 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 es, su primer balón de oro lo gana en el 2009 en tres décadas distintas él termina ganando balones de oro en el resto que no lo ganó también formó parte de la terna y además lo quiero es escindir un poquito de lo que es el fútbol nosotros somos fanáticos del fútbol, pero ha logrado trascender y se ha convertido en un deportista de elite ¿esto qué quiero decir? un Michael Jordan un Federer, y ahí está Messi por el tiempo, el gran valor de cualquier ser humano en la trayectoria y por él habla la trayectoria eso por un lado, por el otro lado quería mencionar como alguien que no domina la escena comunicacional que es lo que hacemos nosotros, él claramente lo hace dentro de la cancha ayer dio un discurso donde todo lo que tenía que decir ustedes hablaban de la humildad a la cual dijo todo lo que tenía que decir y es muy difícil para alguien que no maneja eso si, te escuchamos dale del otro lado quiero hablar también, además del escenario comunicacional, lo respetuoso que es de los colegas, ustedes recuerden todo el mundo lo reconoce, los colegas lo reconoce, cuando vos te reconocen los colegas es un dato adicional maravilloso ¿por qué? porque te acordás cuando él gana la Copa América y los compañeros empezaron a gritar contra Brasil y él los frenó a todos él no hace el culto del ganador hace el culto del respeto de ganar de no cargar al rival de jugar mejor siempre que el rival y además acordarse de la Argentina porque este premio, cuál es la particularidad que tiene y con esto termino para no ser muy larguero tiene que ver con este premio lo gana por la Argentina y él se acuerda de todo eso tantas veces ha luchado en la adversidad este chico tantas veces, no siendo reconocido en el mejor momento de su carrera y nunca dijo nada en un momento renunció peleó en la adversidad y ganó este es el mensaje que quiero dar él peleó en la adversidad y ganó Marce, es inevitable hacer un paralelismo con Diego Armando Maradona o sea, todo el tiempo nos pasa que estamos como mirando y bueno, nunca fue fácil ser Maradona y cuánto menos fácil debe ser ser Messi hoy en el mundo quien todavía tiene una larga carrera por delante y yo pienso cómo este chico ha sabido comportarse en la vida y mantener su esencia por encima de todo el éxito que siempre lo rodeó cómo la conducta que lleva adelante en su vida hoy lo pone en un lugar distinto porque entonces se puede ser Messi ah, se podía ser el tipo más famoso del mundo sin necesidad de que tu vida sea un desastre con todo respeto lo digo para todos aquellos no sé, hoy me acordaba de Rodrigo ¿viste? o sea, Rodrigo un tipo de los más exitosos y talentosos que nos ha dado la Argentina en cuanto a la música popular y demás ese chico podría haber tenido tantos años de éxito sin embargo la vida se la puso de frente ¿no? ¿por qué? porque no supo llevar las riendas de su vida este es el mejor ejemplo que nos deja Messi hasta para nuestros hijos yo quiero que mi hijo vea la vida de Messi me enorgullece, ¿sabés? mirá, yo tengo una profunda debilidad por los dos claramente porque es cuando te dicen che, ¿a quién tenés que elegir? ¿a mamá o a papá? y yo digo, mamá y papá ¿por qué yo me tengo que quedar con uno de los dos? al contrario han llevado muy alto la bandera argentina en la línea de conducta y probablemente Diego cometió errores si no empezamos a bucear hacia adentro probablemente también nosotros hayamos cometido infinidad de errores lo que digo es que Maradona lo pusieron en un lugar donde no había no había un ejemplo donde pararse claro, era él no tenía donde pararse él era él y decía che, a ver ¿cuál es mi ejemplo? ¿cuál es? a ver porque si este cometió este error bueno, yo voy a tratar de no caminar es muy difícil ponerse a juzgar porque él cometió los errores que cometió y siempre la compañía me parece a mí que más allá a ver Messi, Maradona saliendo de eso me parece que la compañía de quien se rodea uno en la vida o sea en lo más mínimo yo creo que si vamos a una persona normal el entorno y con la gente con la que uno se junta y los valores que tiene esa gente después hace que uno tal vez se puede equivocar pero siempre vas a tener uno al lado que te diga no, che, por acá no, mejor por otro lado me parece que eso siempre es fundamental ¿no? a veces no porque la gente sea mala sino porque tiene otros valores o porque se crió distinto pero rodearse de gente que te marque por dónde ir que te diga y te acompañe sobre todo en distintos momentos de tu vida me parece fundamental y es también la clave del éxito si, yo lo que quería decir es que a veces digo mirá vos la admiración que ha generado Diego aún con sus errores que Messi ayer y el pollo se va a acordar cuando le hizo el homenaje allá por el 2020 un 29 de noviembre mirá que cosa curiosa cuando él se sacó la camiseta después un árbitro increíblemente de poco fútbol le terminó sacando la tarjeta amarilla y él le rindió homenaje que si yo me quedo con ese tipo de cosas a veces la línea de conducta y está bien lo que dice Sandra porque cuando uno tiene hijos puede elegir por donde transitar el futbolero que es a lo que a lo que yo quiero apelar es la admiración que me genera que estos dos jugadores hayan nacido en la Argentina en tan poco tiempo no es frecuente que ocurra esto los brasileños nosotros nos acostumbramos a crecer que dominaban el mundo pero sin embargo de los cinco mejores jugadores que podamos discutir un poco más un poco menos dos fueron argentinos y si quiero ir un poquito más allá de Estefano digo ¿cómo puede ser que en este país porque a veces hablamos de Uruguay que son mucho menos y que han hecho una cosa maravillosa con el fútbol pero digo en la Argentina con todo lo que genera la Argentina con todos los problemas que tiene sacó a los dos mejores jugadores del mundo que son admirados en el mundo porque yo veía Maradona aún con sus errores lo de Nápoles el otro día ¿entendés? digamos y esto va a generar Messi en el tiempo también no, yo tampoco no soy amigo de las comparaciones de hecho festejaría que los dos son argentinos no, perdón que yo haya hecho una comparación no, no, pero está bien no, no está mal Sandra tenemos que hacer la salvedad claro es indislo que es la persona el jugador cuando decís yo admiro a Maradona bueno, pero su vida en Messi no Messi es un combo es un todo es como yo entiendo donde vas pollo y por eso está bueno que yo sabía que vos no sos de las comparaciones soy de los dos pilares y yo sí soy no que soy de las comparaciones yo sí soy de observar yo no me puedo olvidar de cuestiones que me han marcado inclusive a mí a Paula a Paula Trapani a lo largo de nuestra cobertura hay cosas Marcelo vos sabés de qué hablo que uno no se puede olvidar de las cosas que han pasado porque una persona es un todo este Messi nos enorgullece en un todo y está bueno ponerlo en ese pedestal es un distinto es distinto claro es que absolutamente es distinto yo lo comparto lo de Messi lo que pasa es que me invalida una cosa es empezar a hablar de fútbol y otra cosa es que yo tenga que elegir porque Maradona claramente no es que iba a ser algo y si querés entramos ya a profundizar lo de Diego porque esto divide definitivamente porque ha sido un tipo que caminó por un blanco y un negro en Messi fue por otro lugar ¿entendés? entonces lo que quiero decir de Maradona que Maradona lo que entendía que tenía que hacer era bueno perdón porque entró una llamada pero Maradona donde si uno lo podía jugar claramente era en la cancha porque después lo otro no lo prepararon para eso y bueno a Messi tampoco pero a Messi pero ¿sabes por qué? porque esto también sirve para la vida ¿cuántas personas van por la vida y dicen bueno pero con la infancia que tuvo ¿qué querés? ¿sabés qué? yo conozco un montón de gente que ha tenido una infancia tremenda y ha sabido dar vuelta y ha capitalizado su infancia Tevez por ejemplo para mí la comparación es válida cuando vos querés dar un ejemplo pero es injusta si en la noche de Messi traerlo a Maradona me voy es como no, no, no digo Messi ganó a Maradona perdón pero a mí me genera siempre me genera siempre esto de decir este pibe si nos hace levantar alta la bandera pero por eso ¿qué querés que te diga? a Chapo por este pibe este pibe es de otro planeta este pibe es de otro planeta y de hecho lo que dice Marcelo Benedetto los mejores jugadores del mundo con los cegos al 150.000% hoy están tuiteando babosos claro como tuiteo yo desde este pequeño lugar claro o sea se le cae la baba a los tipos de los mejores jugadores del mundo y para mí Messi perdónenme yo soy futbolero está bien para mí Messi no es solo fútbol y bueno Messi es la bandera argentina bueno, bueno, bueno Messi es Argentina flameando por el mundo bueno, bueno entonces estás dándonos un poco la razón pero no lo traigo a Maradona yo lo traigo porque me parece que vale la pena que marquemos las diferencias y que nos paremos en un lugar de decir claro ves que se podía entonces es lo que digo ¿sabes qué? mira hoy en un ratito vamos a hablar de elegante ¿no? y de algunas cuestiones que vamos a proyectar en un ratito yo venía pensando eso cuántos ídolos en la vida cuántos líderes que podrían mostrar un camino ¿no? un camino en el que los pibes se sientan identificados me da pena que a veces estén al borde de chocar por eso me acordé rodrigo entonces este es el tipo el típico caso o el uno de los pocos casos en el mundo en el que si miremoslo ¿sabes qué Valentín? mira ese tipo miralo hijo porque ese es el camino te lo digo con honestidad hablo como madre no estoy hablando no soy futbolera no soy periodista deportiva perdón Marcelo te pido disculpas porque sos un un experto en la materia hablo desde mi lugar de mujer y lo hablábamos con Paula hoy y por eso estamos alineadas en este pensamiento y además está bueno esto también de alguna manera hacer una autocrítica como medio como medio de comunicación digo porque a Maradona le perdonamos todo y quizá ahora a Legante es el momento y le podemos hacer una advertencia porque está pasando a Maradona se la dejamos pasar por esa obnubilación que nos provocó siempre no sé por qué entre Legante y Maradona y Maradona porque es la vida no bueno no le vamos él quiere que hablemos de Messi y de Maradona y nosotros le empastamos la cancha si no pasó nada si no pasó nada no hubo ningún bueno igual nada si son punto de vista yo creo que puntualmente hay que festejar que esta persona es argentina sin duda que ganó el balón de oro y que va de o sea falta catar ahora digamos no hay que ilusionarse pero Marce fue una noche soñada perdón para cerrar una noche soñada donde tiene 7 balones de oro que nadie tiene que no existe que no hay sí rápidamente quiero decir esto y para cerrarlo de lo que decía Sandra y también a Paula y también le mando un beso a Paula que no la había saludado pido disculpas que en realidad por no hacerlo individual pero lo que quiero decir es ellos claramente no les gusta hacer ejemplos mirá cuando vos decís de alguna manera Messi es un ejemplo mirá que a Messi no le gusta generar que le digan yo quiero pararme en un lugar de ejemplo a ellos le dieron a ellos le dieron la gran dicha de poder jugar muy bien al fútbol después acompañado por una línea de conducta que vale la pena resaltarla porque es hermosa con la familia que ha construido por ahí otros no pero claramente el ejemplo de ellos cuando van a jugar al fútbol es un error que nosotros le pidamos a los chicos miren que este es el ejemplo el ejemplo pasa por otro lugar desde mi lugar es muy chiquitito es con la línea de conducta que le podamos entregar como padres no por lo que podamos generar en el exterior con los chicos que ellos admiran ellos los admiran por lo que juegan al fútbol ellos levantan la bandera a los argentinos y con respecto a Messi me parece que cierra gracias a Dios hoy ya de manera unánime no solamente de los colegas el respeto generalizado de la Argentina él tuvo que convivir y por eso hablaba de pelear en la adversidad porque él tuvo que lucharla muchos le decían un montón de cosas que no ganaba cosas en la Argentina y que sí las ganaba en el exterior hoy ya se paran todos respetando todas las virtudes que él tiene gracias a Dios lo pudo lograr porque en un momento él levantó la renuncia que había tenido con la selección bueno justamente a propósito soy Carlos a propósito de la selección Carlos querido un abrazo un abrazo Marcelo a propósito de la selección yo creo que este premio en sí mismo tiene mucho condimento de la selección argentina la Copa América y por eso el reconocimiento que Messi hace públicamente de la famosa escaloneta de sus compañeros y demás que creo que es lo que como él dijo le faltaba para cerrar el círculo este 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 séptimo balón de oro tiene un condimento muy especial para él no tenga duda yo creo que por eso hablaba del valor del mensaje comunicacional de alguien que ya tiene una soltura de un profesional porque lo veía sin estar nervioso y reconociendo que el premio tenía que ver con la selección argentina con lo que logró la Copa América esta vez no le costó hablar esta vez no le costó ya está curtido nada no no pero además de todo esto él sabía que tenía que hablar de la selección este premio más que nunca de los 7 que ganó este tiene que ver con la Argentina porque él dice yo necesitaba ganar algo él se sacó un peso de encima es increíble que alguien que ganó tanto tuviera que sacarse un peso de encima porque Craif no ganó todo lo que ganó y Craif es un grosso de la vida no convivo con esa historia de tener que ganar para ser distinto no lo entiendo y gracias a Dios Messi pudo ganar algo para que la gente pudiera entender el mensaje para mí no no era necesario bien Marce querido un abrazo grande gracias por la nota no gracias por dejarme participar lo felicito por todo lo que hace gracias Marcelo Benedetto señores entonces vamos a recordar los 7 balones de oro cómo los recibía y atentos a los cambios de look atentos a los cambios de look el lópez el look mira mira así recibía los 7 balones de oro Lionel Andrés Messi mira bravo a vos ion Connor para demostrar L boat a los cambios v Bob leonnes leonnes People balón d'or 2015 Lionel Messi Grande Lionel Messi, señores Otra vez Ganador del Balón de Oro Bueno, ahí está Chiquito, ¿sabes de quién era el? Dolce Gabbana ¿Dolce Gabbana? Siempre ¿Ah, sí? ¿Tiene un canje ahí? Sí Él y los hijos Están los tres de Dolce Gabbana No creo que Tuvo que ponerlo en Instagram después ¿Cómo? Tuvo que ponerse el canje Después tenía que ponerle el canje Gracias a Dolce Gabbana Pero es jugado Viste, se la juega ¿Qué va a tener que poner? Dolce Gabbana Tiene que cerrar la cuenta Y poner gracias a Lionel Messi Seguro le regalaron un par de remeras Algunas, algunas Che, vamos a hablar con Carlos Mugruza ¿Se acuerdan que hablamos con Carlos? Sí, sí Que tiene ahí Que tiene el bar ahí Volver Que tenemos que ir un día Vamos Tenemos que ir ¿Vamos todos? Carlos, querido Que van todos los argentinos a comer ahí De hecho, muchos jugadores del fútbol De la selección Del PSG Estadimaría Ya, Paredes Icardi Bueno, Messi ¿Cómo te va, Carlos, querido? ¿Todo bien? Hola, chicos ¿Cómo están? ¿Nos están escuchando? Sí, todo bien Una linda noche La de anoche, ¿no? Vos, como hombre que está en París ¿De dónde lo viste? ¿Viste por tele o estaba cerca de la Torre Ifer? Nosotros estábamos El bar está cerrado El restaurante está cerrado Domingos y lunes Y bueno Vinieron un par de amigos Y bueno Tomamos unas cervezas Y estamos cerca Acá El teatro de Chatele Está a 500 metros Del lugar donde se realizó La ceremonia del Balón de Oro Y bueno Con unos amigos Y algún periodista Que quería venir A ver Qué es lo que pasaba con Leonel Y que decían que era de él ¿No? El Balón de Oro Es un orgullo La verdad que para nosotros Todos los argentinos Es un orgullo Muy grande De tener 7 balones Este chico Es algo Es algo increíble Yo lo digo siempre No sé si es argentino Leonel Messi O si es de Rosario Para mí es un extraterrestre Vino de otro lugar Siempre lo digo Y esa humildad Lo que dijo ayer Cómo se comportó La familia La verdad que La verdad que es un orgullo Para nosotros Los argentinos Tener este Un jugador Excepcional Como es Leonel Messi ¿Y no te reservaron Una mesita? Porque estaba Estaba Celia Estaba Rodrigo Estaba María Sol Sí, sí Lo que pasa es que había Nosotros estábamos Cerrados primero Y bueno La organización Del Balón de Oro Y se donar Con otro lugar Pero tenemos Está pendiente Yo hablé con los chicos Está pendiente De ya La Copa América Que teníamos que haberla Festejado ya Y ahora Queda el Balón de Oro Así que bueno Vamos a tener que Festejar las dos cosas Al mismo tiempo ¿No? Todo Argento Todo Un orgullo Argento La verdad que La gente Acá en París Yo les digo siempre Ustedes tienen que Estar a Torre Eiffel Estar a Notre Dame Pero ahora Tienen que aprovechar Que está Este chico Que es un extraterrestre Que juega en París Tenemos la posibilidad De verlo Todos los fines de semana Es algo increíble Hay que aprovecharlo De hecho Hablando de la Torre Eiffel Bueno Ahí está el momento Viste que estaba El botón rojo Claro Prendió las luces De la Torre Eiffel Sí señor Claro Es histórico Es histórico Claro Es histórico Un argentino Apretó ese botón Y fue Messi Sí es verdad Hay que guardarlo De esto Y tenemos que estar Todos los argentinos Tenemos que estar orgullosos De este chico Porque es algo Es algo increíble A mí lo que me gustaría Que todas esas gentes Yo no Porque siempre los sostuve Pero muchos Que porque no había ganado Algo con la selección Lo criticaban Y que jugaban en Barcelona Y que Ahora que la gente Se da cuenta Verdadamente Que este chico Es algo decepcional Y que Y que quiere mucho A la selección Porque él podía haber jugado Para No nos olvidemos Que podía haber jugado Para España De los 13 años Que está acá en Barcelona Y él siempre habla Como un rosarino Sigue guardando Los mismos valores Y eso es lo que hay que remarcar De este chico La verdad que Es increíble Bien Contentos por eso Carlos Ojalá te podamos ir a visitar pronto La verdad que lo dudo Lo que espero Pero ojalá Sí, como que no ¿Y cuándo? En cuotas no No va a comprar en cuotas Ah, no tenemos cuotas Carlos No, pero vos guardanos Una mesita Mirá, somos Una mesita Una mesita Ahí está Excelente Muy bueno Bueno, somos ¿Cuántos somos? ¿Cuántos vamos a ir? La verdad Acá somos 7 7 7 más el chino Nico José 20 20 ¿20 entramos ahí? Sí, sí Los esperamos chicos Los metemos acá arriba En la sala de arriba No hay problema Nosotros llevamos Para que no extrañes Pesos Sí, pesos Para que no extrañes De lo que está bien De la bandera colgada Decir, che, es esto Qué bien que estamos A esto también del fútbol Pero que pasaba entre Pinocho y Boca Mirá, mirá, mirá esto Se pudrió todo ¡Gracias! Sin duda una locura Ahí está Santi En el mismo lugar En donde ocurría eso Esto pasó en Villa Urquiza En plena ciudad de Buenos Aires Una jugadora de Boca Agredida de la nada Santi Sí, ¿Cómo andás? Sandra, buen día para todos Aquí en esta misma cancha Donde estamos ahora Estamos en el club Pinocho Ocurrió esto que estábamos viendo Mientras jugaba La semifinal Pinocho y Boca Era el tercer partido El primero lo había ganado Pinocho El segundo lo había ganado Boca Este partido era el definitivo Que ganaba Pasaba de esta semifinal Bueno, lo que pasa Es una pelota que se va al lateral Justamente acá La jugadora de Boca Que tiene el 9 en la espalda Se le va la pelota al lateral Y cuando se le va Aparentemente empuja A una jugadora de Pinocho Y esto provoca Que desde aquí Desde las gradas Salga la hermana De la jugadora de Pinocho Que había sido empujada Y que es la que ingresa Al campo de juego Justamente por aquí Más o menos Y desde atrás Le golpea justamente A Lucía Solís Que es la 9 de Boca Que recibe este golpe Y que después Bueno, se arma todo Obviamente Esta batalla campal Justa de Pinocho Nosotros estamos Con Toto Lorenzo Que es el secretario Del club Para ver, bueno Qué fue lo que pasó exactamente Y qué va a pasar De aquí en adelante ¿No? Porque es posible Venía ganando el partido Encima y ganando 1-0 Pinocho, ¿no? O sea, faltaban 5 minutos Posiblemente ahora Le saquen los puntos a ustedes Toto, ¿cómo estás? Buen día Hola, ¿qué tal? Buenos días Sí, ahora eso pasó A ser un secundario El resultado deportivo Sí, ganábamos 1-0 Faltaban 5 minutos Y a la jugadora Que la empujó Porque fue antirreglamentario Lo que hizo La iban a expulsar Claro Bueno, pero bueno Reaccionó la hermana De esa manera Algo imprevisible Para cualquier Persona Que está Mirando un partido Y Y terminó En una Situación De que Un poco la que Seguramente Yo no estoy viendo Pero Que está todo filmado ¿No? Todas las jugadoras de Boca Se fueron Hacia la chica Hacia la hermana Y bueno Toda la gente De Pinocho Tratando de separar Esa situación Y Y todo es lo que Se generó Con respecto A esa situación ¿No? ¿Pudieron hablar Con la hermana De esta jugadora Que agredió A la jugadora de Boca? ¿Qué le pasó? ¿Por qué reaccionó así? Aparte también Faltando 5 minutos Para que termine el partido Y ganando encima Pinocho Estaba ganando 1-0 No, la verdad Que no hablamos Hoy hay una reunión Con los padres Y ella Obviamente Hoy sí hay una reunión Que va a ser por la tarde No, no sabemos Que le pasó Igual no hay justificación Para lo que pasó Nosotros no No pregonamos La violencia Acá el club Tiene otros valores Nosotros Trabajamos acá Transitan más de mil chicos En el club 500 por día Debe haber Y realmente De acuerdo con lo que pasó Claramente Te saluda Sandra Borgo y todo el equipo Desde el piso Sí, ¿cómo estás? Ahí está el pollo Pollo también Sandra, el pollo Y todo el equipo Toto, escúchame Ustedes Pinocho es Uno de los clubes Más importantes Del futsal De hecho De ahí salieron Varios jugadores Varias figuras De Pinocho De Pinocho Va para cualquier Club De la primera división Digo, ¿cómo se la tomaron Las autoridades Teniendo en cuenta Que insisto Con lo mismo Cualquiera que le gusta El futsal O que le gusta El fútbol Piensa en Pinocho Que es referencia Siempre el líder Del futsal Y bueno Yo soy el secretario Del club Imaginate que Estamos realmente Yo estoy devastado Porque Este es un proyecto Nuevo El futsal femenino Y nos viene a pasar En una situación En la cual En nuestro primer año Ya estamos llegando A una semifinal Por una copa de plata Que te permitía Jugar la copa de campeones Y La verdad Estamos mal La verdad Estamos tristes El club Tiene otros valores Acá Nosotros apostamos A otra cosa Apoyo acá El proceso de socialización De los chicos Es otro Los valores son otros Si quieren El club Te puedo decir Yo vengo de los 8 años Y tengo 50 ¿Toto? ¿Ustedes conocían? Realmente nosotros Apostamos a otra cosa ¿Conocían a esta chica Que A la hermana de la jugadora Jugaba ¿Juega en el club En el club En otra categoría? Si juega Pero Pero dejó a mitad de año Había dejado a mitad de año O sea que Ella iba al club Nada Una chica que no habla Si yo te puedo decir Si pero la chica no Si No habla Tímida Introvertida Si re tranquila Me decían que re tranquila Que le sorprendió a todos la reacción No No Es increíble lo que pasó ¿Se la tenía jurada Toto? No Para nada No No existe eso No digo Es endémico La violencia es endémica No pero quiero decirte algo ¿Por qué vamos a ser ajeno nosotros En un partido de fútbol? No no Está clarísimo Está clarísimo lo que decís Esto es endémico Esto es así ¿Por qué no va a ser? No no pero ¿sabés por qué te digo Se la tenía jurada? Porque muchas veces Hay pica previa Digo en toda competencia Siempre hay una No no existe No La competencia Es real leal En el fútbol femenino Más Si el partido Era importante Pero Yo el fútbol femenino En ese sentido Yo lo que noto En las chicas Cualquier chica que se lesiona Van todas A ver qué le pasa No 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 El partido venía medio picante Toto Eso también En un comentario Que ya previo a esto Como que venía un partido Un poco con roces No Hubo una jugada previa Anterior Bueno Con la arquera Y una jugadora Y Se invadieron Las chicas de Boca Fueron ahí A A A justificar a su compañera Las chicas del club también Y Nada Pero quedó una discusión El partido siguió Después Pasa que Tengo que terminar hablando Del referato Y no es la idea ¿Me entiendes? Creo que Pasa por otro lado Lo que pasó No tiene justificación Bien Tengo que hablar de temas deportivos Que no existen ahora Para mí son ajenos A mí Ya no me interesa más Está bien A ver Toto Lo importante es Que vos como cara de este club Ahora que estás dando la cara Estás admitiendo Que fue un error Y ojalá se solucione Que es lo que corresponde Y puedan seguir jugando Con el fair play Toto Gracias Muy amable No Gracias a ustedes Buenos días El Toto Lorenzo Desde Pinocho Gracias Santi Bueno ojalá no vuelva a pasar Igual se pica siempre En los partidos Pero no es la idea ¿Qué hace Santi? Se le dieron ganas Sí A ver Mirá Toto Mirá Mirá Toto Miráme No sabe cuál es el área chica A ver Un poco más atrás Pará sí Área chica Área chica No pero más atrás En el rojito Andáte en el rojito Pisándola Uy la pucha No no Se adelantó Allá De aquel lado Sí Perfecto Y de acá al otro arco Sí arco 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 A ver Dale Pinocho A ver Vos podés Pinocho Uy la pucha Es Zulga Horrible Cerca Zulga Y a ver cómo le pega Ruiz A ver cómo le pega Ruiz A ver Ruiz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Ale Ruiz Vos te reís de mí Pero pará Pegale vos Pegale vos A ver A ver A ver A ver Yo pediría al bar ¿Qué querés que te diga? Sí Va a venir a jugar Una vez Una vez Una vez Una vez Les dan un baile Pero me mata Porque Santi Definí Definí que es tu cumpleaños Definí que es tu cumpleaños La de Diego es tuya Dale, dale, dale Ruiz ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Dale, va, va, va ¡Vale yo! ¡No, no! ¡Mete lo que es tuyo! ¡Mete lo que es tuyo! ¡Lujo! 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 ¡No! ¡No! ¡Lujo! ¡No! Bueno, con él. Con Lujo, chicos. Chao, chicos, después seguimos, dale. Mirame Toto, le dijo cuando arrancó. Toto, mirame, como decís. Mirame Toto. Mirame, a ver si me convocás. Mirame, ¿por qué me rescatás de esta? Toto Lorenzo tiene un nombre ligado al fútbol muy fuerte. El famoso Toto Lorenzo. Pasamos de los siete balones de oro de Messi a él. A esto. Bueno, pasemos a abrir la... Dale, vamos a estar rápido. Abre el boliche y chao. Lo tenemos mucho hoy. Terminemos con esto. ¡Ahí va! En el día del mate. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Mirá, mirá, mirá lo que tengo. Una excelente noticia llegó. Barón Inmobiliaria, profesionalismo, conocimiento del mercado y asesoramiento para los máximos expertos del sector. Descubrílos en el corazón de Lomas de Zamora e ingresá ya a sus redes. Barón Inmobiliaria. Barón Inmobiliaria. Alquileres. Tasaciones. Ventas. Propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Pampa, después del corte. Y después del corte vamos a volver a hablar del caso Lucio. Vamos a tocar distintas aristas. ¿Por qué de los médicos que no avisaron lo que estaba pasando? La historia clínica del nene. Y te vamos a contar qué pasó, por qué el nene volvió con su mamá. ¿Es culpa de la jueza o hay información errónea? Además, va a hablar el papá, Cristian. Bien, bien. En un ratito vamos a estar hablando con Cristian. Y, por supuesto, acompañando, como siempre decimos, en el pedido de justicia. Mirá lo que tengo, ¿eh? Vos también sentís con frecuencia los ojos secos. Coltix Hidra, lágrimas que alivian el ardor y la irritación causados por la sequedad ocular. Coltix, ojos frescos, siempre. Te amo un poco de Coltix Hidra, que vengo de una maratón y estoy re deshidratado. ¿Larga la maratón, Miranda? Sí, sí, sí. Me miré como cinco temporadas de corrido. Gracias, sigo camino a ver si todavía me fue de ancho. Coltix Hidra, lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix, ojos frescos, siempre. ¿Querés que tu negocio crezca con PostNet? ¿Tenés un socio que trabaja a la par? PostNet, mirá. Un socio que te cierra la uno, la dos y la cinco. Es menos de lo que canta un dedo. Tengo suerte de tener un socio como el que tengo yo. Que se enciende como uno, para que el negocio vaya para adelante. PostNet from Pfizer. Un socio que trabaja a la par. Seguimos en vivo en la pantalla de 13, 10 de la mañana, 21 minutos. ¿De qué se ríe, Montaña? ¿De qué se está riendo? A ver. Que trajo esto nuevo hoy. Ah, qué divino. Mire, qué lindo es esto. Esa es el momento pelado, Montaña. Pero hay una cosa, el pañuelo debe coincidir con el look. A ver. Sí, dice eso. No se ve bien. Que desfile. Pero está libre, no pasa la montaña. Sí, para mí se tiene que desfilar. Está muy negativo, no sabe de la ley de atracción. Todo lo que uno dice, cosa alta pasa. ¿Por qué está muy negativo? Dice cosas horribles y reproducibles. ¡No! ¡Pará, cómo! Acusación de soles. ¿Qué? ¿Qué dice? Que alguna vez a quien lo tenía que decir. ¿Pero qué dice horrible? No se puede ni decir. ¡Ay! Dice cosas que he asado. Para, perdón, por el desarmé todo esto. A Pantelo le quedó con una servilleta. ¿Qué es una servilleta? Tiene una servilleta. No se enoja conmigo. Bueno, tiene puesta conseguirme ropa encima. ¿Pero es una servilleta de papel esa? Ah, ¿de rollo de cocina? Viste que tenemos con Javier con ropa infantil, entonces él les consigue. ¿Te acuerdas del niño argentino? Ahí se vestía. Yo te entiendo. ¿Pará qué estoy haciendo esto? Porque él me habla. ¿Pollo? ¿Qué? ¿Pollo? En la década del 60 había un local que se llamaba el niño argentino. Sí. Bueno, ahí se viste lo que quedó, se viste pasa montaña. Bueno, mirá, Sol Pérez, montaña me hizo cosas horribles. Sí, bueno, vamos, vamos, dale. Es verdad, dice. Vamos a ver, montaña, a mí me gusta cómo le queda. Y además que le está metiendo look. Por ejemplo, yo vengo siempre muy clásico y usted le pone onda. Y esto es lo más importante. Muy bien. Me sopletié. Usted no estaba el viernes, pero me sopletié. Ya está, eso es pasado. No, pero... O sea, es que estaba viendo de Paul y Messi. Está bien. Ya está. Yo lo vi en Instagram, lo vi, en Instagram. Yo te sigo. En Insta. Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos, cabeceadores naturales. Si van a cabecear, cabeceen la almohada. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Mirá. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Gracias, Carlos Monti, por cuidarme. Usted ha sido muy amable. ¿Te sentís irritable o estresado? Llenar de equilibrio, especialmente formulado con 500 miligramos de triptofano, un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para acergar serotonina. Un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo a la relajación que favorece el sueño. Es triptófano, señores. Es triptófano. Sí, pollo, porque una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina, pudiendo generarnos cansancio, vacío o desgano. No es un medicamento, es de origen natural y nos ayuda a conseguir el bienestar y placer que buscamos. Es de venta en farmacias o en la tienda online, formula tienda.com.ar. Bueno, mirá. A ver. Ok. Interesante. Después de los 40, perdón, pregunto un segundito. Después de los 40, vos sos más 40? No, 37. ¿Qué necesidad? ¿Por qué? ¿Eh? Menos 30. ¿Por qué? ¿Menos 30 sos? No vale, eso. ¿Menos 30 sos? Menos 30, sí. Qué atrevido. No mientes. Tengo 28. Odio que tengamos gente menos 30 en el panel. Mentira. Si no preguntes, así no te deprime. Y voy a empezar a decir 25. Sub 30. ¿Vos sos más 40? Yo soy 46. Ok. Muy bien. ¿Yo no soy más 40? No. No, de verdad. ¿Vos sos más 40, pa? Sí, vos. Ah, macho. ¿Vos sos más 40? También. ¿Y vos sos más 40? Ah, pero pareces... Yo también, yo también, yo también. Los dos parecemos más. Es una realidad, pero bueno, la vida. Che, después de los 40 empezás a notar menos flexibilidad y dolor en tus articulaciones. Elegí Curflex con UC2, el único activo a nivel articular. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex, ayuda a regenerar naturalmente los cardílagos. Devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Bueno, como decía Pampa, previo al corte, está Cristian Calvori, que es un periodista desde la Pampa, que habló con el papá de Lucio. Recuerden que nosotros hablamos con su pareja y nos contaba algunos detalles, los que podía y dentro del dolor, respecto de lo que se sabía de esta mamá y de esta novia de la mamá que mataron, que asesinaron a Lucio. Sí, de estas dos asesinas que tuvieron que ser trasladadas a la provincia de San Luis. Claro, dije mamá, me equivoqué. Sí, son asesinas. Sí, asesinas. Que tuvieron que ser trasladadas a la provincia de San Luis. Esa foto me duele mucho, la foto de las dos mujeres con el bebé con el bracito quebrado. La anterior, chino, la que está... Ahí está, la del medio. El bebé está abajo y tiene su bracito quebrado. Ese fue uno de los tantos golpes. Ayer hablábamos nosotros acá con el perito y el perito decía que nunca había algo igual de 27 años de trabajo. Lo mismo dijeron los del hospital, que dijeron que entró cinco veces esa criatura, una vez caída de bicicleta, otra vez caída del árbol, otra vez se tropezó y se golpeó la pera y se abrió y le tuvieron que dar puntos. Todo el tiempo lo hacían mentir. Qué vida triste ha tenido esta criatura en sus cinco cortos años de vida. Y tal vez esta fue una elección. Me consuela pensar que él eligió también, ¿no? O sea, dejar de sufrir porque era una tortura. Y era difícil de probar, evidentemente, en esta Argentina que vivimos. Hoy lo que vamos a hablar con Pampa y con el equipo tiene que ver con eso. Cuando todo falla, de punta a punta. Cuando nadie lo ve, cuando nadie lo detecta. Sí, igual todavía no, digamos, sí están estas dos mujeres, pero todavía no escuché a nadie hacerse cargo del error, ¿eh? Sí, de verdad, están detenidas, pero no escuché a nadie. Yo estoy esperando a la jueza. Eso, quiero decir, yo fui y lo hice porque, porque de verdad, empiecen a hacerse cargo. Que alguien empiece a hacerse cargo de las cosas. Perdimos una vida. No es que me pusieron mal una multa. Claro. Se equivocaron en el exceso de velocidad. Se fue una vida, señores. No lo mató, no lo mataron ellas dos, ¿eh? También lo mató el Estado, Lucas. Exactamente. Lo mató la desidia, el Estado, la falta de seguimiento. Lo mató aquella persona que decidió entregárselo de nuevo a la madre. Todos, lamentablemente, en el sistema mataron a Lucas. Vamos a saludar a Cristian, periodista de La Pampa. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Apoyo, equipo, Pampa, bueno, toda la gente que está en el estudio, ¿no? Como decían ustedes, el calvario que vivió Lucio. Sí, perdón. Y que sigue viviendo la familia, ¿no? Porque yo recién ingresé a la casa y estaban los abuelos, estaba Cristian. Y están muertos en vida ellos. Muertos. Ahora... Es terrible verlos a ellos como están. Cristian, nosotros... Y la fuerza que sacan para seguir, ¿no? Sí, ahora vamos a compartir una nota que le hiciste al papá, a Cristian Dupuy. Pero justamente esto, preguntarte, ¿qué es lo que pasa en toda La Pampa? El padre ya pidió un poquito de paz, de que no haya disturbios, porque tanto... No en general pico, pero sí en Santa Rosa la gente se manifestó. Mirá, a nosotros nos llamaban el día lunes el papá, y nos llamaban a los dos, Ramón, que es el abuelo, y Cristian, que es el papá de Lucio, e hicimos una nota con ellos pidiendo paz, porque ellos lo que quieren es que estén todos en paz. En pico fue totalmente pacífica la marcha, y en Santa Rosa, te diría, el 97% fue en paz. Hubo un grupo, pero un pequeño grupo, que me parece que no tenía nada que ver con la marcha, ¿eh? Claro. Bueno, hablaste con... Que se manifestó, y que prendió fuego a patrulleros, y que hizo un desastre en Santa Rosa. Hablaste con el papá, decías, recién están muertos en vida, ¿no? Y cómo no, cuando sabés cuánto sufrió, nosotros no podemos escuchar su sufrimiento. Saber que se murió... No, no, y cuando escuchás las cosas que dice, van a ver en la nota, cuando habla con nosotros, que en un momento, una cosa es escucharlo al médico, me decía él, y otra cosa, verlo a mi hijo. Vamos a escuchar la nota. Sí, estaba en el velorio de mi hijo, y cuando lo veo golpeado, llamé a todos para que entren. Claro. Es muy fuerte la nota. Vamos a poner la nota, entonces, que Cristian le realizó al papá de Lucio. Dale. Es lo que pedimos con mi familia, y bueno, que se enclarezca todo, y que haya justicia por Lucio. Vos me decías hace un ratito que los golpes que viste que había recibido tu hijo. Sí, bueno, nosotros en el velorio se nos hizo muy difícil, ¿no? Lucio estaba marcado por todos lados. ¿Dónde tenía golpes? Tenía marquitas en la cara, en la cabeza tenía algunos chichones, son detalles que, bueno, no salieron, y bueno, que yo quería contar porque una cosa es decir, viste, y escuchar al médico, y otra cosa es decir a verlo. Por eso yo comentaba... ¿Me decías que tenía una piña marcada? Tenía unos deditos marcados acá, tenía moletoncitos así separados, yo creo que es claro que es una piña, una cachetada, pero estaba marcado ahí. Yo le decía a la gente en el velorio que pase a verlo, por favor, que quería que vean cómo me habían sacado mi hijo, cómo me lo habían lastimado. Eso te... La verdad que es una impotencia total, ¿no? Y vos tenés que vivir y revivir todo esto. Sí, es por eso que los medios, viste, yo no... Se me es muy difícil hablar, por eso mi familia me está dando una ayuda muy importante para hablar por mí. Es muy complicado porque yo sigo reviviendo esto, yo... ¿Hace días que no dormís? Pego la cabeza a la almohada y es algo... Son fotos, son recuerdos, son días del velorio, días, imágenes del entierro y... Cada vez es más difícil y todavía no lo puedo entender. Y yo te leía lo que vos escribías, tuve la oportunidad, bueno, Pato cuando charlaba y vos escribías la culpa que te agarra, ¿no? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y... Y vos no tenés la culpa de nada. El nene estaba con la mamá, nunca te imaginaste esto. Yo no me imaginé que era parte del maltrato, ¿no? Si bien Lucio a veces aparecía lastimado o marcado, Lucio, yo creía, porque me lo decía él, que se había golpeado con algo, que se había caído, cosas así, yo no me imaginé que era por violencia, quizás fue cierto que se cayó de la bici, pero el maltrato venía y no lo pudimos ver, lastimosamente no lo pudimos ver. ¿Cinco entradas al hospital en el último tiempo? Sí. Todo por fracturas, este, golpes... Sí, bueno, eso te da un indicio de que el nene no era cuidado como se corresponde, ¿no? Claro, cuando empieza a aparecer todo esto... No puede tener tantas entradas, yo tengo dos entradas en toda mi vida al hospital por lastimadura. Cristian, ¿y cómo empieza todo este calvario? ¿Vos te separás de esta chica hace tres años? Mirá, yo, si te digo fecha... Bueno, hace un tiempo atrás te separás. Con el tema de fecha estoy saturadísimo. Yo me he separado de ella viviendo en Buenos Aires. Claro. Ella se vino acá, bueno, yo quedé allá laburando en temas laborales, para que a mi hijo no le pueda faltar nada, ¿no? Ella se viene y, no sé, comienza una relación acá. Está un poco acá, está un poco en Santa Rosa. ¿Tu hijo se lo deja...? Se lo deja a mi hermano y ella, bueno, se va, desaparece un tiempo, después vuelve, reclama por Lucio. ¿Vos seguías trabajando para mandarle dinero? Yo seguía trabajando allá y llegó un momento que exploté y que no di más y que necesitaba estar con él. Ahí estaba el papá de Lucio en este testimonio que consigue nuestro colega de La Pampa, de Calvori, en donde la verdad que todo lo que dice, como decías vos, Cristian, es fuerte escucharlo, es fuerte escucharlo lo de los dedos marcados y lo de que le pedía a la gente que entra al velorio a verlo, cómo había quedado Lucio. Es muy fuerte. Sí. Claramente... No, es terrible. Adelante, Cristian. No, es terrible, por donde lo... Escuchás la nota, la estaba repasando con ustedes, lo veías al papá que saca una fuerza de donde no tiene y la desesperación que tiene. La desesperación que tiene y ahí se sacó, él me contaba, y quería que pasen todos, quería mostrarlo para que no pase, para que no quede de lado, que vean que su hijo estaba golpeado. Quiero agregar una información antes de irnos a la pausa, acabo de confirmar este dato que teníamos. A las dos mujeres, a las dos asesinas, las reas de la cárcel donde estaban, les pegaron tanto que las tuvieron que trasladar a San Luis y hoy tuvieron que recibir asistencia, no se pueden levantar de la cama. Lo adelantamos ayer. Lo que dijiste ayer. Sí, sí, claro. Le pegaron tanto las reas de la comisaría, porque... Comisaría Sexta. Claro, estuvieron arrojadas ahí. Las fajaron tanto a las dos que hoy las tuvieron que trasladar. Ayer anoche las trasladaron a San Luis, están tiradas en la cama, no se pueden levantar pidiendo asistencia médica. Para sumar con el tema de por qué la revinculación, porque se habla mucho de la jueza. Yo estuve averiguando y, bueno, efectivamente la jueza es Ana Clara Pérez Ballester. Pero me cuentan, atención porque esto cambia la historia, ahora hay que poner el foco en el hospital. ¿Por qué en esos tres meses de diciembre a marzo no avisaron que un nene iba golpeado todo el tiempo? Pero la jueza lo único que hace es avalar, y me cuentan esto, un acuerdo de partes entre dos abogadas privadas. Abogadas del tío, del nenito y de la madre. Es decir, la jueza no se puede oponer finalmente a lo que acuerden en una mediación privada, la abogada del tío y la abogada de la mamá. Todo lamentable. Cristian, muchísimas gracias por compartir este testimonio con nosotros. Insistimos con lo mismo, olvídense de lo televisivo, es para seguir pidiendo justicia. Y para que no se repitan. Exactamente. Por eso el papá de Lucio quería que entren, para que no se repita. Gracias, muy amable, Cristian. No, no hay por qué, estamos en contacto. Bueno, Cristian Calvori, desde ahí, desde La Pampa, vamos a seguirnos, tenemos que ir a una pausa, pero antes tengo un consejito. Muchas gracias, Carlitos Monti. Mirá, mirá. A ver. Vieron qué lindo y limpio tenemos a todo el estudio. Ah, era esto. Sí, exactamente, ¿saben cuál es el secreto? Para tener todo reluciente, usamos Magistral Multiuso Plus, que además de su poder, por cinco antigrasas y superrendimiento, lo podés usar para limpiar otras superficies, como por ejemplo, el microondas. Siempre está sucio el microondas, es una cosa de loco. La heladera, las hornallas, los vidrios, las zapatillas, los juguetes, las salacenas y más. Así es, sigan nuestro consejo, prueben Magistral Multiuso Plus, dentro y fuera de la cocina. Con Magistral Multiuso Plus, ya no importa si aparece algo más para lavar. ¿Seguro que no quedó nada más? Antes eran platos, ahora casi cualquier cosa. Ahorrá con Magistral Multiuso Plus, que desengrasa platos y más. Magistral Multiuso Plus, que desengrasa platos y más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Esto no es chico. Llegó Cenelis Mareos, primer medicamento de venta libre para tratar los mareos y las náuseas por movimiento en medio de transporte. Cenelis Mareos, el viajar es un placer. Mirá. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos. Cenelis Mareos, el viajar es un placer. La 1 sí. Hacemos un programa menos. Monti me autorizó. ¿Monti? Sí. Monti me dijo si llegaste. Es culpa mía, yo le dije que tenés tiempo. Tenés tiempo, andame. Ah, pero la mandaste al muere, no tenía tiempo. Sí. Por 30 segundos no está. Sí, 10 segundos, Monti. A ver, un programa que sale re prolijo, que parece que es un auto alemán. Sí. Es verdad, es verdad. Tenés razón. No, increíble. Somos la perfección. Un reloj suizo somos. Total. Sí, tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? ¿Por qué no probar con Farmacolor? La única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y para renovar la protección día a día, usá la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Y los sobrecitos unidosis de Farmacolor Rescate Capilar. Y no te olvides de Farmacolor Gold 24K y Farmacolor Sin Ammoníaco. Solo en farmacias o en formulaptienda.com.ar. Mirá, mirá. ¿Querés tu pelo con más fuerza, más volumen, más brillo y crecimiento? Megacistin Max te ayuda a prevenir la calidad del cabello. Megacistin, salud y belleza desde el interior. Mirá. Se cae, se quiebra, no tiene fuerza. La caída severa del cabello puede ser causada por estrés, mala alimentación o cambios hormonales. Megacistin Max, el tratamiento intensivo que detiene la caída severa del cabello. Megacistin, salud desde el interior. Bueno, a ver, Monti. Y finalmente habló. Le tocó hablar. ¿Qué? Estamos hablando de la China Suárez. Sí, habló la China Suárez. Habló la China. Habló la China Suárez. Entrevistada por Alejandro Fantino. Todo el mundo quería escucharla. La semana pasada la escuchamos a Wanda, ahora le tocó a la China Suárez. Primera parte de lo que habló la China Suárez. Que te aclaro una cosa. ¿Qué? No fue lo que todo el mundo estaba esperando. ¿Otra vez a Bora, ¿a poco? Y bueno, todo depende con la mirada que le ponga. A ver, pará. ¿Cuál fue mejor? ¿A mí? ¿Cómo? Hay que elegir cuál fue mejor, si la de Wanda o la de... La de la China. ¿La China con cuál los quedamos? La China abundó un poco, no abundó en detalles, pero habló un poco más de la cuestión de la relación con los medios, la relación con las redes sociales, su postura frente a sus hijos, con lo que estaba pasando. ¿Qué es la única manera de dar explicaciones a sus hijos cuando sus hijos se lo exija? Mientras tanto, primera parte de la entrevista. ¿La pasaste mal? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. No tan mal por ahí como pensaron, como hay gente que me escribía dándome el pésame. Yo decía, pero es que está todo... O sea, aprendí que no es personal. No, no me lo tomo personal. Antes sí, eh. Tengo mucha paciencia, muchísima. Entiendo también que las redes sociales es como un tacho de basura para mucha gente que escupe cosas como su odio detrás de una pantalla. Que por ahí no tiene que ver conmigo, que después me cruzan en la calle. Yo nunca tuve una situación en la calle que viniera alguien y me puteara en la cara, por ejemplo. ¿Acá en esta época tampoco? No. Por eso te digo que eso es lo que me tranquiliza y la gente que trabaja conmigo me quiere. La gente que me conoce me quiere y es lo que a mí me importa. ¿No hubo política en tu descargo? ¿Qué dicen? Que me lo escribió Macri. No, no. No, no, no. Que podrías haber sido aconsejada por colectivo de actrices o por alguna mirada. No, nunca estuve en contacto. No, no. Las banco y todo, pero no. Nunca ni me llamaron, ni sé bien quiénes son. Tengo alguna amiga que está ahí, pero no. No, nunca me llamaron. Bueno, la pregunta de Alejandro tiene que ver con cuando salió ese famoso descargo de la China que dijeron que se lo había escrito alguien muy conocido que después esa misma persona lo desmintió. Dijo, yo no le escribí nada, fue la China la que hizo ese descargo. Ah, ¿por qué? Muy politizada. ¿Se decía eso porque era un texto poético, digamos? No quiere decir que no lo puede escribir, quiere decir que tal vez en el día a día habla de otra manera. A eso se refiere, se entiende. Por eso se decía que tal vez estaba asesorada. Pero bueno, ya está, hay que creerle a los protagonistas. Ella dijo que no. Exactamente, ella dijo que no. También dijo lo de las explicaciones, se las voy a dar únicamente a mis hijos cuando mis hijos me lo exijan. Yo no tengo por qué darle ninguna explicación, tengo un carácter rebelde, si se quiere. Y también avanzó sobre el tema de que, y esto va a generar polémica. ¿Por qué? Las mujeres son más machistas. Las mujeres son machistas. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Exactamente. Esto ha generado también un debate en las redes sociales. Salieron a atacarla. Recién ahora se empezó a dar vuelta un poco esto con el colectivo femenino, que instaló mensajes mucho más al respeto a la mujer y demás. Y así, sí. No sé si más. Me corrijo. Porque en realidad no sé si es más machista la mujer que el hombre. Sino que a las mujeres nos duele más cuando viene otra mujer. Sí, sí. También. No suele doler más porque no te lo esperás. Siempre esperás que esté para tenderte la mano, para ponjarte si necesitas algo. Y cuando viene una mujer duele más. Vamos a ver esta parte entonces donde habla de mujeres machistas y también hace referencia al colectivo de actrices. Desde el colegio, que las explicaciones siempre se le piden a las mujeres. En todo sentido. La mujer que decide no tener hijos, ¿y por qué? Pero ya estás grande, ¿no? Y la que tiene muchos hijos, ¿y por qué? Y la que se separa, ¿por qué se separa? La que está con más de uno, sale con más de uno y se conoce con más de uno, es p***. Y después está el machismo en mujeres, que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. O la mujer en general pasa mucho esto. Hay mujeres que hablan como un lugar moral. Es decir, pero como de poca empatía. Y eso por cómo nos adoctrinaron y nos dijeron que teníamos que ser y nos metieron en la cabeza la competencia. A mí me costó mucho. Yo de chica tenía mucha inseguridad con otras mujeres. Mucha. En vez de fijarme en el pibe que tenía al lado, o sea, era como... Me di cuenta, chica, por suerte. Tenía mujeres que lo siguen haciendo. Y yo iba a un boliche, por ejemplo, y estaba con mi novio y veía a una chica que miraba a mi novio y en vez de decirle a él, che, o lo que onda, iba y le decía a la mujer, ¿por qué mirás a mi novio? Porque era un constructo social. Porque nos meten en la cabeza que las mujeres tenemos que competir. Al hombre nunca se lo condena. En ningún sentido. No se lo juzga. No se le pide explicaciones. No se le pregunta qué tipo de bombacha lleva. Pero son preguntas que yo he tenido a lo largo de mi vida que decía, ¿pero qué es? O sea, ¿de verdad me está preguntando si prefiero tango o culote? ¿Y qué te gusta más arriba? O sea, yo decía, ¿pero por qué me están preguntando esto a mí? ¿Por qué no se lo preguntan a mi compañero? Hombre. Claro, todo el mundo esperaba que hiciera hincapié al famoso encuentro con Mauro Icardi en ese famoso hotel de París. Todo el mundo estaba esperando que hablara de Guandanara. Todo el mundo estaba esperando que... Y... Que abundara más en detalle. Bueno, todo el mundo se quedó con las mismas ganas. Pero la culpa entonces no es porque nos pasó con las dos entrevistas. No, ¿sabés qué pasa con yo? Caímos como unos chorlitos las dos veces. Claro, es que ellas deben haber pactado algunas condiciones de la entrevista. O sea, yo quiero esto, esto, esto. Igual te aclaro... Yo medio se lo conozco. Sandra, igual te aclaro una cosa. Con el caso de Guandanara y Susana Jiménez hubo como un quiebre, ¿eh? Porque Guanda dicen que Susana fue más a fondo de lo que tendrían que haber, de lo pactado inicialmente con la producción y se molestó por algunas preguntas que hizo Guanda y que no contestó por otra parte. De hecho, me cuentan que esperaban una declaración más contundente en el caso de Guandanara. En el caso de Guandanara. Que no resultó. Qué loco que... Esta chica recién decía, ¿no? La china. A mí me molestaba, en vez de enojarme con la mujer que miraba a mi novio, me enojaba con él, ¿no? Y le decía, vos, ¿qué onda? Qué loco que eso te dolió y después lo hiciste a lo largo de toda tu vida, ¿no? ¿Cómo no...? Bueno, sí. Mi pasado me condena, ¿no? Como la película, ¿eh? Digo, porque tenés registro de eso. Que te miren a tu pareja, que te miren a tu novio, te dolió. Sí. Qué bárbaro que eso después lo llevaste a cabo y no te generó algún lugar de... Ruido. Ruido que a vos... Y pero ella se estaba cuestionando a sí misma cuando hacía eso. En la entrevista recién. En la entrevista. Ella decía, claro, yo antes tenía ese chip en la cabeza. Sí, pero se cuestionaba que por qué le reclamaba a él y no a ella. No, por qué le reclamaba a ella y no a él. No. Sí. Ella dice, ¿por qué le reclamaba a las chicas en vez de ir al flaco a decirle qué onda? Claro, tenés razón. ¿Entendés? Entonces, como ella se lo cuestionaba, bueno. Ella dice, ¿por qué me cuestionan a mí? Claro. Exacto. Entonces, después lo dio vuelta. Vamos a la última parte, ¿te parece? ¿Les parece? Sí, yo estoy... Estoy para los pochoclos. ¿Hay pochoclos? ¿Hasta ahora se puede o no? Sí, ¿por qué no? Sí, bueno, ¿vamos a conseguir unos pochoclos? Sí. Vamos una más. Vamos una más. Sí, la última parte que habla de la soledad y los noviazgos, ¿no? Algo que tiene que ver con la vida, con la zarosa vida sentimental de la China Suárez. Vamos. Es raro que yo diga esto porque siempre estuve de novia. Me gusta la soledad, pero me gusta mucho también estar de novia. Mucho. Soy enamoradiza. Y confío y apuesto. Yo ahora no quiero saber más nada con nadie. Pero evidentemente sí que me autoanalizo y autocrítica y te queda como un trauma decir, no, bueno, claro. No. Nunca tuve la aplicación esa que tienen todos mis amigos, que los veo ahí para un lado y para el otro, que me hace mucha gracia. No, no, pero te imaginas el quilombo, la exposición, a quién se garchó, a quién. Pero ¿cuál es ese problema? No, no, tampoco me muero así por estar, estoy bien. Fue como demasiado sacudida, mucho, mucho todo, así que cuando tenga que llegar, llegará. Ahí está. Es verdad que en un punto acá se contradice cuando dice que no le importa lo que dicen los demás. Y ahora sí, digamos, en este caso sí está diciendo, fue demasiado sacudida. A ver, porque hay una realidad, discúlpeme, vos podés estar en paz con la vida, en paz con todo, pero es imposible que no te duela que te señalen tanto. Es imposible. Yo estoy esperando. Tienes que estar, pero tenés muy en paz. Claro. Es muy difícil, a todos nos molesta. La verdad que lo más lindo que tendrían que estar bien. No, duele, como vas a decir. Duele, pero no pasa nada aparte. No, seguro. Yo estaba recién repasando un poco el Instagram de Wanda, el Instagram de Icardi, el propio Instagram de la China. No hay respuesta al lado del matrimonio Wanda y Icardi. No hay respuesta. Hay imágenes nada más del fin de semana, haciendo los deberes y todo eso. Calculo que ya Wanda debe tener, obviamente, la entrevista y yo me imagino que en las próximas horas algún palo va a haber, algún palo va a haber, pero... ¿Viguita? ¿Eh? ¿Plata? No, palo va a haber. Ah, perdón. No, pensé que aparecía. Contratar. Esto ya está. Ok, ok, ok. No, pero alguna respuesta del otro lado. Bueno, bueno, ya está. Bueno, ya está. ¿Qué sé yo? ¿Pero se separa Wanda y Icardi se separan? A mí me encanta. No. Mira, a ver, si estamos viendo el Instagram de los dos, están más juntos. Y hablan más de un hijo que de separación. Sí. Exacto. Pásenla bien. Y sí, es cierto que, bueno, frente de la China, Fantino es una de las mejores entrevistadoras que tiene el país. No, no, pero esto no es un tema de Fantino, es un tema de ella. Fantino podría haber ido mucho más al hueso. Sí, sí, sí. Para mí hubo pacto y está bien que los chicos está bien. Bueno, para, nos tenemos que ir con lo de siempre. Espera. Hola. Gracias por estar, gracias por bancar como cada mañana este programa. Nosotros a la mañana. Quédense la pantalla del 13, quizás se viene el LAM con Ángel de Brito. Pero siempre... ¿Qué tal? Prendete al 13. Nos vamos con humor, mirá. ¿Qué estarás haciendo? Actúa, Diego. Sí, feliz cumpleaños, Dito. Ante todo, feliz cumpleaños. ¿Sabés qué? Me decidí finalmente, ¿no? Y lo voy a anotar a mi hijo. Lo voy a llevar a Artes Marciales. ¿Qué? ¿Ayudo? Sí, tomá. Lleva el bolso y la mochila. ¡Oh, bueno! ¡Suscríbete al canal!